María Janeth Villegas Yamoga, el aplauso por favor, Evelyn Marisela Guamancho Quiruna. El aplauso también para Diana Pilar Díaz Huerza. El aplauso para Marilyn Soledad González Chilón. Y recibimos a Sonia Janeth López. No te compres zapatos, ya no estás dos, se caló, vuelve a ir a las, vuelve a ir a las. Sonia Janeth López Chilón. No te compres zapatos, ya no estás dos, se caló, vuelve a ir a las, vuelve a ir a las. Sonia Janeth López Chilón. No te compres zapatos, ya no estás dos, se caló, vuelve a ir a las. Sonia Janeth López Chilón. No te compres zapatos, ya no estás dos, se caló, vuelve a ir a las. Sonia Janeth López Chilón. No te hagas probar churrasco lomo, saltado puerto peras, puerto peras No te hagas probar churrasco lomo, saltado puerto peras, puerto peras Hemos podido observar a cada una de nuestras aliadas en su traje típico o alegórico Y estoy seguro que ya nuestros miembros del jurado dentro de un instante nos harán llegar La ganadora del traje típico o alegórico en esa noche Buenas noches, el agradecimiento especial al director de este instituto y que gane Pues todas las chicas están muy lindas, ¿dónde están esas barras? ¿Dónde están esas barras? Bueno, y vamos a empezar esta noche con algo muy romántico ¿Quién no ha tenido un amor secreto en su vida? ¿O quién no lo tiene? Vamos maestro Para todos ustedes Con muchísimo cariño Para aquellos amores imposibles Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otro camino sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Te vendan el rumbo Para vivir sin ti A ver, cantamos Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arroje ¿Por qué? Porque me duele decirte que Aquí he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es simboletro Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Señores y señoras Vamos a recibir con un fuerte aplauso Ainda Campos Guamán Nuestra candidata número 9 Su traje alegórico O su traje de fantasía Representando un pavo real Maravilloso de verdad Irma Campos Guamán Bellísimo ese trabajo Y nuevamente Para que todos ustedes puedan disfrutar De ese trabajo Espectacular definitivamente Gracias a Sonido Sonomar Eventos Sons Y Fantasía Sonido Sonomar Desde los distantes Vamos a dar sus números de teléfono Para que ustedes se puedan comunicar con ellos Y ya saben Los puedan contactar con las fiestas de matrimonio 15 años, bautizos Y este tipo de eventos Índalo Emil Campos Guamán Nuestra candidata número 9 Ganador en esta noche Con este traje alegórico Este traje realmente espectacular Este traje de fantasía Vamos a dar sus números de teléfono Vamos real Muchísimas gracias Irma La vamos a despedir con el aplauso Vamos a hablar chicos Bellísima Irma, gracias Índalo Emil Campos Guamán Sí, Índalo, te vayas por favor En ese instante Vamos a invitar por favor Al director del Instituto Abad El profesor Ruiz El profesor Sanmiento Chávez Quien va a ser entrega del premio respectivo Del primer premio En esa noche Del traje típico Con gran alegría y gozo de verdad Creo que es uno de los mejores trajes típicos No hay que desmerecer a los demás trajes típicos El jurado calificador tiene la última palabra Y yo los felicito Y felicito todas y cada una de las decisiones Que ustedes están tomando Muchísimas gracias A ti Irma Decirte que como alumna del instituto Te felicito Que te hayas identificado Que te hayas sacrificado Sabemos el tiempo que toma Están en los ensayos El alboroto El trajín Nosotros somos testigos de ello Porque también lo hemos vivido Y quiero hacerte llegar a nombre De la promotoría De la dirección y la subdirección Del Instituto Abad Un pequeño presente Que espero signifique Un estímulo A todo el esfuerzo Y un agradecimiento De parte nuestra Por haberte dado Una cita para este evento Muchísimas gracias Te hago un trabajo Muchísimas gracias Profesor De verdad No hay mejor estímulo A veces Si no El aplauso De verdad Y vamos a regalarle El aplauso por favor A Irma Noemí Campos Guamá Muchísimas gracias Precioso el trabajo Y de verdad Una vez más La felicitación Y el saludo A Raúl Rodríguez Por ese trabajo Que ha realizado Con cada una de las chicas Bien señores Vamos a continuar En esta noche El aplauso por favor Para ella De la carrera profesional De enfermería Tercer ciclo Turno Tarde El aplauso Bienvenida Muy buenas noches Distinguidos miembros Del jurado Estimado director Subdirector Profesores Compañeros Y público en general Mi nombre es Elisa Edith Novoa Marín Represento El tercer ciclo De enfermería Turno Tarde El aplauso por favor Señorita Voy a pedir Por favor Que tome Un sobre Cualquiera Para dar inicio Ya con las preguntas De rigor La señorita Elisa Edith Novoa Marín Ha elegido La siguiente pregunta Nombre cuatro platos típicos De Cajamarca Y cuál de ellos Sugerirías Le repito la pregunta Nombre cuatro platos típicos De Cajamarca Y cuál de ellos Sugerirías Su respuesta por favor Bueno Los cuatro típicos Más representantes Es el cuy Con el papa picante El caldo verde La cecina También tenemos Este El chicharrón con mote Y bueno Yo sugeriría El caldo verde El aplauso por favor Para Elisa Edith Novoa Marín Vamos a invitar La pasarela Adelante Ya saben Ella estudia enfermería Tercer ciclo Nocturno tarde Su hobby Le gusta Jugar pole Y cocinar Su plato favorito Oyuquito con chacho Ya saben No miren La paja En el ojo ajeno Elisa Elisa Edith Novoa Marín Nuestra primera candidata Luciendo su traje de noche Para los señores miembros del jurado Y también para todos Nuestros invitados Y todas las personas Que esta noche Nos acompañan Vamos a acompañarla Con el aplauso Por favor Demostremos Hay que demostrar Del cariño A Elisa Con el aplauso Muchísimas gracias Elisa Se despide Pasarela E invitamos Rápidamente A nuestra segunda candidata Leslie Jimena Castrejón Cueva De la carrera profesional De enfermería Primer ciclo Turno Noche De 17 minutos Leslie Bienvenida Un saludo Por favor Para todo el público Acércate un poquito Más al micrófono Distinguido jurado Querido director Subdirector Profesores Compañeros Y público en general Reciban ustedes Mi cordial saludo De paz Y bien Soy Leslie Jimena Castrejón Cueva Y represento A la carrera profesional De enfermería Primer ciclo Gracias El aplauso Para ella Señorita Un ratito Tome su sobre Por favor Vamos a ir Con la pregunta De rigor Señorita La pregunta Es la siguiente ¿Qué la motivó A escoger El Instituto De Salud Abad Para su formación Profesional? Repito la pregunta ¿Qué la motivó A escoger El Instituto De Salud Abad Para su Formación Profesional? Escuchamos Una respuesta Bueno Yo escogí El Instituto Abad Porque escuché Muy buenos comentarios Acerca de la sociedad A pesar de que Tener poco tiempo De funcionamiento Me dijeron Acerca la buena Plana docente Y el buen nivel Académico que tiene Gracias El aplauso Por favor Para ella Y la invitamos A pasarela Leslie Jimena Castrejón Cueva 17 años De edad Como ya les había Mencionado Es una enfermedad Que está en el primer Siglo Durma noche A ella le encanta Cantar Le gusta hacer deporte Y escuchar música Su plato preferido Es el buen fruto De frito Con papa picante Y arroz de trigo Ya saben No hagas a los demás Lo que no quieres Que te hagan A ti En la pausa Y la despedimos A Leslie Jimena Castrejón Cueva A nuestra tercera Candidata Leticia Lluve León Carvajal A quien vamos a invitarla Por favor Que tomé Su sobre Ya respectivo Para la pregunta Un minutito Pero antes Señorita Su saludo Por favor A todo el público Presente Un ratito la música Señorita Un minutito por favor Ahora sí Adelante por favor Con su saludo Distinguido ¿Qué opinas ¿Qué opinas de ello Y o qué sugerirías A la población? Repito la pregunta Actualmente la sociedad Enfrenta Una problemática Preocupante Como es la Automedicación ¿Qué opinas de ello Y o qué sugerirías A la población? Escuchamos su respuesta Mi opinión Es que los fármacos Vendan medicina A la enfermedad Que corresponda Y sugiero a la población Que antes de comprar Una medicina Debe ver la fecha De vencimiento Gracias El aplauso por favor Para Leticia Yubet León Carvajal Aquí vamos a invitarla Por favor Para que vaya A pasarela Para la calificación Respectiva De los señores Miembros En el jugado Leticia Yubet León Carvajal Ella tiene 19 añitos Que subió A la carrera Profesional En enfermería Primer siglo A turno Mañana A ella le gusta Escuchar música Y jugar vole Ya saben Que su plato favorito Es el cabrillo Con yuca Y ya saben Que la patriciación Con prensa De amor Es de Dios Padre Leticia Yubet León Carvajal Bienvenido Primer siglo De turno Mañana Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Leticia Yubet León Carvajal A quien la despedimos Con el aplauso De todos ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Su saludo por favor Y los miembros del jurado Acérquese un poquito más Al micrófono Subdirector Profesores Compañeros Y público en el público en general Reciban a los miembros del jurado Mi cordial salud Soy Cintia Ingrid Chiclayo Vásquez Y represento Y represento al primer ciclo De especialidad farmacia Gracias Muchísimas gracias Un aplauso para él Señorita Cintia Usted sabe que ahora El turismo Definitivamente es muy importante Para todos Bueno Todos los lugares De nuestro país ¿Qué lugares turísticos De Cajamarca Recomendarías A los turistas Conocer y por qué? Repito la pregunta ¿Qué lugares turísticos De Cajamarca Recomendarías A los turistas Conocer Y por qué? Escuchamos su respuesta Bueno Yo recomendaría Este Otusco Pumbe Mayo Como también Este Gran de Burcón Y hasta el mismo El lugar A presiderme De Cajamarca Porque Ellos tienen Diferentes historias En donde ocurrieron Diferentes cosas En el pasado Gracias El aplauso Para ella Invitamos a Pasarela Por favor Cintia Ingrid Chiclayo Vásquez Tiene 19 añitos Bueno Ya saben que Sube a Farmacia Primer Ciclo De Todo Mañana Le gusta leer Libros De literatura Española Su plato favorito Es el arroz con pollo Bueno Bueno y ella Siempre No dejes Para mañana Lo que puedes Hacer Hoy En Pasarela Cintia Ingrid Chiclayo Vásquez Muchísimas gracias Cintia Lucinda espectacular En esa noche Derreinada De su traje Y de noche Muchísimas gracias Y la despedimos Con el aplauso Con el aplauso A Cintia Ingrid Chiclayo Vásquez Recibimos a nuestra Candidata Número 5 Yesenia Lisbeth Terán Delgado De la carrera Profesional Farmacia Tercer Siglo turno Mañana Yesenia Bienvenida Tome su sobre Por favor Háganlo llegar Su salud Señores miembros Del jurado Director Subdirector Profesores Compañeras Y público en general Que nos honran Esta noche Con su presencia Mi nombre es Yesenia Lisbeth Terán Delgado Y estoy muy orgullosa De representar Al tercer ciclo De la especialidad De farmacia Torno a mañana Gracias Muchísimas gracias Yesenia Su pregunta Es la siguiente Hoy en día La planificación Familiar Es un tema Primordial Y fundamental En una sociedad Como la nuestra En tal sentido ¿De qué manera Promoverías O darías A conocer La importancia De la misma Te repito la pregunta Hoy en día La planificación Familiar Es un tema Primordial Y fundamental En una sociedad Como la nuestra En tal sentido ¿De qué manera Promoverías O darías A conocer La importancia De la misma? Escuchamos tu respuesta Bueno Yo promovería La planificación Familiar Dando charlas A las personas Que no saben Mucho de eso Como los clubes De madres El vaso De leche Y los comedores Populares Entre otros Gracias El aplauso Por favor Para Yesenia Alislet Delgado Vamos a pasarela Yesenia Bellísima Cruciendo Su traje De noche No solamente Para los señores Miembros del Jugados Sino también Para todas las personas Que hoy día Nos están acompañando Tanto alumnados Como padres de familia Y sobre todo Invitados Ella tiene 22 añitos Bueno Ya todos ustedes Saben que estudia Formas Y que está en el tercer Ciclo Turno mañana Le gusta escuchar música Leer obras literarias Y bailar Bueno Y le encanta La cecita Chimpida Y ella siempre dice Dime con quien andas Y te diré Quien es Yesenia Alislet Delgado Muchísimas gracias Yesenia La despedimos Con el aplauso Muchísimas De verdad Pero gracias Ya Yesenia Alislet Delgado Gracias Yesenia Raquel Machuca Urbina De la carrera Profesional Farmacia Quinto ciclo Quinto ciclo Turno Mañana Raquel Tome un sobre Por favor Muchísimas gracias La bienvenida La bienvenida Y escuchamos La bienvenida Y escuchamos su salud Distinguidos miembros del jurado Señor director Subdirector Compañeros todos Públicos Público en general Soy Raquel Machuca Me presento la especialidad de farmacia Me presento la especialidad de farmacia Turno mañana Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Raquel El aplauso Por favor Para ella Bueno Voy a pedir a todos los chicos En las barras Mientras Bueno Las señoritas Cantando su salud Y su respuesta Respectiva Voy a pedirles que Hagan un Minutito de silencio Muchísimas gracias Raquel Su pregunta es la siguiente ¿En qué fecha fue creado El Instituto Abad Y quiénes lo integraron Como autoridades? Les repito la pregunta ¿En qué fecha fue creado El Instituto Abad Y quiénes lo integraron Como autoridades? El Instituto Abad Fue creado El 17 de febrero Del 2008 Las autoridades Que lo integran Son Wilgen Sarmiento Chávez Como director Y como subdirector Jorge Nazario De Zuri Gracias El aplauso Por favor Para ella Raquel Te invitamos a Pasarela Raquel Machuca Urbina El aplauso De todos ustedes Si no es el momento Siento un cuerpo Que me cano hacia ti Vamos con el aplauso De todos aquí Siguiendo por favor Vamos a demostrarle cariño A Raquel Machuca Urbina Ella tiene 22 añitos Como ya saben En Zuri Farmacia Está en el quinto ciclo Por su mañana A ella le fascina Preparar postres Le encanta El cuy con papa picante Y ella siempre dice El que persevera Alcanza Muchísimas gracias Raquel Machuca Urbina Hoy día Definitivamente también Encalanado Esa noche Derreinado Con su belleza Su glamour Y la estería Para todos ustedes Raquel Machuca Urbina Vamos ya A invitar A nuestra candidata Número 7 Ambar Yoseli Valera Mantilla De la carrera profesional Enfermería Tercer ciclo Turno Mañana El aplauso para ella Ambar Con esos ojos Por favor Distinguido jurado Director Subdirector Profesores Compañeros Y público en general Tengan ustedes Muy buenas noches Soy Ambar Valera Mantilla Estoy orgullisísima De representar Al tercer ciclo Turno Mañana De la carrera profesional De enfermería Gracias El aplauso para Para ella Señorita Su pregunta es la siguiente ¿Qué metas tienes En tu vida futura? Las metas que yo Tengo ahora Es culminar Mi carrera En tiempo Programado Continuar Este Al terminar Y continuar La licenciatura Convalidar los cursos Y realmente Ser una gran Profesional Como tal Como me están Educando En esta institución Gracias Qué linda Muchísimas gracias Ambar Yoseli Valera Mantilla La invitamos A Pasarela Por favor Con el aplauso Con el aplauso De todos sus seres